Ciudadanos y ciudadanas que trabajan por la justicia comunitaria. Nosotros queremos que la justicia que está ahí se vuelva visible. Comprometidos en la resolución de conflictos. Cuando yo voy y me siento a escuchar dos personas que llegan con un conflicto tremendo y esas personas encuentran que alguien los escucha y los reorienta. Entonces vale más eso y eso no se paga con dinero. Por el derecho a la justicia en equidad. En sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.